¡Hey! 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 ¡Tequila! ¡Ay, mi mente! No voy a aumentar en el camino ¡Ah! ¿Quién es de los más fuertes? ¡Déjame ese, vamos! ¡Jajaja! ¡¿Qué, ya te fuiste, Ory? ¡Más, más, más! ¿Y en A? ¡Vuera, va! ¡Ah, no! ¡El que es este! ¡Ah! Esperemos, esperemos la oración ¡Ay, no! Espérate! ¿No la hay grabando? ¡Como el todo! ¡Como el todo! ¡Que la salud de todos! ¡Me lo chingo todo! ¡Pendejo, ese no es con limón! ¡Ja, ja, ja! ¡Tac! ¡Está bien dulce! ¡Bueno, bueno! ¡Más, les esperemos! ¡Pruébalo, Barney! ¡Pruébalo, Barney! ¡Saluda a quien le saluda a la audiencia! ¡Basta! ¡Vicordial! ¡Deje de grabar cuando te asomaste! ¡Pruébalo, Barney! ¡Ahora ya está grabando otra vez! ¡A la audiencia! ¡Pruébalo, Barney! ¡Pruébalo, Barney! ¡No me juzguen si...! ¡No me juzguen si...! ¡No me juzguen si...! ¡No me juzguen si...! ¡Ustedes también son borrachos! ¡Que la chingada! Si se le notaba lo borracho y ese p***** no... ¡Ya no es por el modo! ¡Aguante la voy a enseñar! ¡Aguante la! ¡Estoy pensando para enseñárselo a mi esposa! ¿Qué es esta hija? ¿Qué es esta dulce? ¿Qué tequila? El tequila está hecho a base... ¿Cuál era el licor hecho a base de tequila? O sea, que este es el mismo proceso exactamente que tequila porque no solo tiene una piña o un agarre con sabor para ganar el proceso Simplemente desde el tequila que sale le agrego licor o esencia para el tequila o que no hace sabor, pero no sirve sabor a base de tequila porque el licor es hecho a base de alcohol que es mejor que tomar gratis ¿Qué es el tiempo de voluntad? ¿Tú eres el tiempo de voluntad? ¿Que no hiciste tan borrachos? 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 ¿A nosotros mis muchachos? ¿A nosotros tus muchachos? ¡No hagas tu voluntad! ¡Ya no pueden hablar! ¡Cuida mis millones! ¡Mi pancreas intestino! ¡Pero sobre todo! ¡Pero sobre todo! ¡Cuida mi camino! ¡Cuida mi camino! ¡Porque después de 3 semanas! ¡Ya no recuerdo! ¡Ni en qué lugar me oí! ¡Ni en qué lugar me oí! Son puras pruebas formales ¡Y estás probando a ver si te pedas! ¡Si! ¡Estoy probando a ver si me pedas! ¡Es que te pedas! ¡Es que te pedas! ¡Después de un año y medio sin tomar! ¡Después de un año sin tomar! ¿Quién es su madre? ¡No! ¡Todavía no! ¡Estoy probando a ver si te pedas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta me lo echan en la cara! ¡Es una pasa! ¡Ahí una vija! ¡Barnie! 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 ¡Una vija! ¡Es una moscota! ¡Ah! ¡A poco también me van a cobrar la mosca que venía ahí! ¡Cincuenta pesos! ¡Dónde está mi barco! ¡Dónde está mi carro! ¡Ale! ¿Qué se trae de mi cartera? ¡Mi vaso! ¡Penselo! ¡Mi vaso! ¡Y nos cobraron el tequila que nos chingamos! ¡El mío traía vejita y culo! ¿Vejita y culo? ¿Piña colada? No, trae vejita y culo ¡Vamos saliendo del tequila! ¡Bien pedo! ¡Con el otro rango! ¿Yo? ¡Si! ¡Ya, güey! ¡Arramágase! ¡Ese es en Venezuela! Le dieron unas palabras al público pero... ¡Güey! ¡Nechúpale pichón! ¡Nechúpale pichón! ¡Nechúpale pichón! ¡Nechúpale pichón! ¡Ajá! ¡No! ¡Apesta bien con un oro aquí adentro! ¡Pero buenas tequilas! ¡Buenas tequilas! ¡Buenas tequilas! ¡Tequila! ¡Tequila!